Puede ser este Siento que mi mente va a estallar Necesito espacar a ti Quiero escapar una vez más Sin mi vida está feliz Juntos como uno, caminar Tenemos tantas cosas que vivir Y la brisa fría junto al mar Que nuestro mundo no tenga fin Seré un lugar donde la libertad Pasearnos con tu forma de soñar Más fuerte Seré un lugar donde la libertad Siento que aquí no puedes tocar Más fuerte Seré un lugar donde la libertad Hacernos con tu forma de soñar Más fuerte Seré un lugar donde acariciar Tan viento que aquí no puedes tocar Tocando Más fuerte Un lugar donde la libertad Seré un lugar donde la libertad Quiero ser lluvia y mojar tu piel, despertarte el sueño junto a ti, ser la flor que perfuma tu dulce, la noventa de hacer casas a ti. Yo seré un lugar donde la libertad hacemos con tu forma de soñar. Yo seré un lugar donde la libertad hacemos con tu forma de soñar. Yo seré un lugar donde la libertad hacemos con tu forma de soñar. Yo seré un lugar donde la libertad hacemos con tu forma de soñar. Yo seré un lugar donde la libertad hacemos con tu forma de soñar. Yo seré un lugar donde la libertad穿se fronte. Yo seré un lugar donde la libertad fez el sueño junto a ti, hacer casas a ti. ¡Gracias!